Lo siento mucho Alazán, vas a dejar el potrero, el caballo colorado le ganó a tu hermano el güero, 250 varas, el tramo que ellos corrieron, la tuya será 300 y vas a llegar primero. El alazán relinchó y moviendo la cabeza, la frenta se la apropiaba, se sacudió la pereza y con mucha voluntad al día siguiente entrenaba. Al cuidado de Román, fue creciendo la certeza, que este caballo ganaba. Y convinieron con Chava, el dueño del Colorado, que en septiembre los topaba. El 16 en la pista, orgulloso el Colorado. Muy tranquilo se paseaba, formado en el partidero, el alazán muy tranquilo, solo el balazo esperaba. Y todos fuimos testigos, que al comenzar la carrera, el alazán se quedaba. Pero con gran corazón, y recordando a su hermano, a media pista peleaba. Ganó por una cabeza, se le salió al Colorado, aquel caballo de Chava. Y solo pegó un relincho, como avisando a su hermano, la deuda ya está cobrada.